Que onda comidores y comidieras, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a estar grabando la nueva Bronco 2020 Entonces pues vamos a darle ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La tracción de esta camioneta es 4x4 El motor de este carro es de 2.0 Bueno compañeros, este carro es de 8 velocidades Este carro incluye muchas formas de manejo, aquí les voy a decir algunas de las formas de manejo Uno es normal, el otro es eco y el otro es sport Igual tiene lluvia, resbaladizo y arena Entonces suscribanse, piquenle me gusta y pues vamos a darle Por favor suscríbanse para llegar 140, entonces pues vamos a darle ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!